Murat, por favor, sé que necesitas tiempo, pero no puedo con esto, Murat. Acabo de comprender que mi mayor miedo era tener una aventura contigo. Y luego pretender que no había pasado nada, o verte alejándote. Melek, no sé qué decirte ahora. Te dije que necesito tiempo. Necesito estar en calma para poder pensar bien las cosas. Pero Murat, por favor, te lo pido. Yo no puedo vivir así. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar, Murat? Hablaremos después, pero no ahora. No entiendo. ¿Para qué planeó el viaje? Quisieras saber... ¿Quién es la tercera persona? Debo tomar una gran decisión y solucionar algo. Y después de eso hablaremos, lo prometo. ¿Qué decisiones? Te lo diré cuando sea el momento. No te preocupes. Te lo prometo. No puedo creerlo. Definitivamente estará conmigo. Solo lo dice para que las cosas no se compliquen. Lo sabía. Sabía que en algún momento me elegiría. Está bien. Como quieras. Saura, mejor te dejaré solo. Te daré tu espacio. Así es. Un pequeño viaje. Sería bueno para todos nosotros. Haré eso. ¿Qué estará pensando, Murat? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Seguro viajará con Zeynep. Pero ¿quién más irá? Puede ser Melek. O quizá la señora Azude. ¡Ay, sí! Al fin mis sueños se volverán realidad. Lo sabía. Murat y yo. Le declararemos nuestro amor a todos. Nazli estará ahí. Necesito ver qué expresión tendrá. Ya no eres una amenaza, Nazli. Ya no eres nadie para él. Y Murat te va a odiar por el resto de su vida. En España nos espera. Bien, como tú digas. Yo también estoy muy emocionada por verte. Me gustaría saber qué es esa sorpresa. Iré en cuanto salga de la oficina. Te mando besos. Nos vemos. Veré a Furcán en unas horas. ¿Sí que se enamoró de ti? Ahora no sé cómo te desharás de él. Al fin cayó. Creo que yo siento lo mismo. Gracias a ti ahora tendré un novio rico. Me alegra. Gracias. Deseo que Ella y tú sean muy felices. En verdad me alegro mucho por ti. Ir a la cocina a comer algo. Tendrán un noviazgo difícil tras las rejas. En un par de horas tu novio saldrá esposado de aquí. Escucha. Sobre el camión de las seis. Escuché que llamarán a la policía en cuanto el camión cruce el puente. Es en tres horas. Pero habrá cinco camiones. No averigüe cuál será, Furcán. ¿Es importante? Es muy importante. No podemos retirar las sustancias ilegales sin saber dónde están. No pueden revisar todos. Intenta averiguarlo. Y ten cuidado. Avísanos si tienes algo. Le tengo que llamar a ese hombre. Furcán, cálmate, por favor. Tenemos que mantener la calma. No te preocupes. En tres horas llamarán a la policía en cuanto el camión se encuentre en el puente. Mantente alerta porque hay cinco camiones. Intentamos averiguar cuál es. Te avisaré. Ah, espero que la averigües a tiempo, Furcán. ¿Y si le decimos a la policía? No, imposible. Pero ¿por qué no? Les dirás que te tendieron una trampa. No tienes nada que esconder. Ya le dieron la información. La policía estará ahí esperando para revisar los camiones. No tenemos elección hasta saber qué camión es. La policía detuvo los camiones. Los están revisando. Bien. Estás acabado, Furcán. Ya no estorbarás en mi camino. No. Estoy tramitando el divorcio. Tomé la decisión porque no sé cuáles son tus intenciones verdaderas. Pronto todo terminará. No creo que me arrepienta de mi decisión. No funciona. Eso no es cierto, Murat. No sé qué pretende quien creó este rumor. Primero recapacita. Y no intentes culparme de nuevo. Cuando nos divorciemos, no tendrás nada que hacer en esta mansión. Así que empacarás tus cosas. Y después podrás irte. Disfruta estos días. En verdad, pronto estarás fuera de nuestras vidas para siempre. Gracias. No logro entender por qué estás pensando esto. Arruinaste mi vida, Murat. Me enteré que Semra era mi hermana y mientras lo comprendía, perdí al hombre que amo. Y Zeynep. Zeynep es todo lo que tengo. Y si en verdad se la lleva, no creo que lo haga. No sé. Zeynep. Eres el legado de mi hermana. Ahora que lo sé, no puedo perderte. Perdóname. Entra! Ernesto. ¿Zemre? ¿Zemre? ¿Nasli? Han pasado cosas terribles, sí lo sé, eres inocente, no te des por vencida, no te rindas con Zeynep, ella no puede vivir sin ti, Nazli ella te necesita, ahora eres su madre, te pido que no la abandones, jamás dejaré a Zeynep, te lo prometo, hermana, siempre estaré contigo, Nazli, no importa lo que pase, siempre te he sentido en mi interior, había un vacío, creo que era por ti, pero no lo entendía, hasta ahora. ¿Zemre? Te lo prometo, jamás dejaré a Zeynep, es una promesa, hermana. ¿Cómo puede estar limpio? ¿Por qué no encontraron nada? ¿Qué significa esto? Tampoco lo entiendo, jefe, el plan iba saliendo bien, todo estaba listo, incluso enviaron las fotos de la sustancia después de plantarla, puedo mostrársela siquiera. Apártalo de mi vista. Furkan, tengo las placas de los autobuses, escríbelas. ¿Lo hicieron? Sí, logramos hacerlo, fue como quitarle dulces, A veces a un bebé, nos encargamos de la sustancia antes de que comenzaran a revisar el camión. Tranquilo. Está hecho. ¡Qué alegría! ¡Sí! ¡Qué gusto! Podemos estar tranquilos. ¡Qué buena noticia! Hablaré con Murat, por Zeynep, por mi hermana. No tengo elección. ¿Nasli? Te busca el señor Murat. Te está esperando en la sala. ¿A mí? En realidad, preguntó por todos. Dijo que tiene un anuncio importante que decirle a la familia. Enseguida voy con él. Espero que no sea lo que temo. Ay, Murat. Espero que no estés pensando en casarte de nuevo. Espero que no cometas una tontería. No esperaba que sucediera tan rápido. Pero tienes razón. No puedes poner la vida en pausa. Me alegra que lo supieras. Qué gente tan incompetente. No me digas nada al respecto ahora. El plan era prueba de tontos. Tiene que haber un soplón. Sí, es verdad. Yo pensé lo mismo. Pero ¿quién podrá ser? Es muy sospechoso. Conozco a esos hombres. No creo que hayan sido capaces de hacerlo. Ya no importa. Necesito hablar con usted en privado. Venga, por favor. Escuche. ¿No cree que la responsable pudo haber sido ella? Usted sabe muy bien que han estado juntos durante un largo tiempo. Tal vez Furkan sospechó que algo estaba pasando y la obligó a hablar ofreciéndole algo de dinero. ¿Podría ser? Podría ser. Manténla vigilada y dime todo lo que haga. Si hizo algo así, será el fin de ambos. Habrá causado su propia muerte. ¿Para qué nos reuniste, hijo? Dinos, ¿qué es lo que nos quieres decir? Tomé varias decisiones que tienen que ver con cada uno de nosotros. Lo primero será hablar de nuestro viaje. ¿De nuestro viaje? ¿Con quién te irás? Con el gerente y el contador de la compañía. ¿A qué te refieres? ¿Un viaje de negocios, Murat? Es necesario. Cuando regrese, les hablaré de la otra decisión. Es algo repentino, hijo, pero yo me alegro mucho por ti, hijo. Ve y encárgate de tu trabajo. Así tendrás más tiempo para pensar. Creo que es bueno. Así te distraerás y te sentirás mejor cuando vuelvas. y dime cuándo te irás. ¿Te llevo al aeropuerto? Zeynep aún no regresa. Y la empresa enviará un chofer por mí. Gracias. Bien. ¿Dónde está esa mujer? ¿A dónde se fue? Estaba aquí. No entiendo qué fue lo que pasó. Y tampoco me avisó. Si no le avisó a dónde fue, entonces tal vez huyó. Es probable que nos haya escuchado. Quizá nos delató con Furcán. ¿No lo cree? En definitiva nos huyó. Es por eso que huyó. Escucha. Búscala. Quiero que la traigas de vuelta. Sí, como usted lo ordene. ¿Qué estás esperando? Ve a buscarla. No debe estar lejos de aquí. Enseguida, güey. ¿Y dónde está el idiota de Furcán? No lo he visto en todo este tiempo. Un segundo. ¿Conocerá el plan? Levent, estaba a punto de llamarte. ¿Cómo está todo? ¿Necesitas algo? No. Ya me encargué. No hay problema. Lo lamento. Tenía que cuidar a mi tía. Por eso no pude regresar a la oficina. ¿Está bien? ¿Está enferma? No, no. Mi tía no se sentía bien. Pero ya está mejor. Gracias. ¿Quieres que vaya a la oficina o voy hasta mañana? No, yo me encargo. Solo debo revisar unas cosas. Quédate con ella. demonios. No puedo con esta incertidumbre. Que tengas buen viaje, hijo. Te extrañaré mucho, hija. Te voy a extrañar mucho, papá. Papá, ¿es cierto que irás a España de viaje? Así es, cariño. ¿Puedes traerme una muñeca que baile y tenga ropa muy linda? Por supuesto. ¿Te gustaría algo más? Mmm, no. ¿Qué haré sin ti cuando te vayas, papá? Tranquila. Volveré antes de que te des cuenta. No te preocupes, ¿de acuerdo? Te estaremos esperando mamá y yo, papá. Y haremos muchos dibujos mientras estás de viaje. Muy bien. Yo siempre hacía dibujos. Para mi mamá, ¿cuánto no estaba en casa? Ella se fue varias veces. Y ahora tú te vas. Siempre falta alguien en mis dibujos. Como dije, cariño, volveré muy pronto. Lo prometo. Ahora entra a la casa. Jatice. Te voy a extrañar mucho, papá. También te extrañaré. Que tenga buen viaje, señor. Melek, siento oírme así. Lo lamento. Hablaremos cuando regrese de mi viaje. ¿Está bien? Hasta que regrese, cuida bien a Zeynepi, a mi madre. No te preocupes por ellas. Un momento, yo soy su tía. Así que yo seré quien cuide de Zeynep. No te preocupes por mí. Pablo. No te preocupes por mí. Gracias por ver el video. No averiguaron. Escúchale, vete a su ayudante. Creo que saben que yo les he estado dando información. ¡Calma! Tranquilízate. Entra y hablemos. ¿Pero qué haré ahora? Tranquila, está bien. ¿Qué haremos ahora, Furkan? Siéntate, ven. Levent, Levent. Levent dijo que si estábamos trabajando juntos, terminaría con nosotros. Ese hombre nos matará a ambos. ¿Por qué crees eso? Tranquila. Nos matará a él. Oye, no es fácil matar a una persona. ¿En qué clase de problema nos hemos metido? Tranquilícense, por favor. No estamos seguros todavía. Tal vez solo son sospechas del Levent. Tranquila. Conozco a Levent. Sé que es capaz de hacerlo. ¿Qué es? Sé cómo nos desharemos de él para siempre. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo conseguiste esa pistola? Hace un par de semanas. ¿Por qué lo hizo, jefe? Podía conseguir a una persona que lo hiciera. Tenía que hacerlo yo mismo. Ahora esconde esto. Creo que hizo bien el deshacerse de ese hombre. Era una carga incontrolable. Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho antes. Basta. Llévate esto. Busca dónde esconderla bien. Si alguien encuentra la pistola, estaré acabado. Está bien. Me encargaré de esconderla. No se preocupe. Vi dónde escondieron la pistola. Levent la tenía bajo llave. Nadie vio cuando la guardó. Le darían la pistola a un hombre que saldría en bote y... Así es como se desharían de ella. Vaya plan. ¿Estás segura que nadie te siguió hasta mi casa? Su asistente pudo seguirte. Tomé un taxi. En cuanto salí, vine hacia acá. Observé que nadie me siguiera. Inicié el divorcio. No creo que me arrepienta. Tomé la decisión porque no sé cuáles son tus intenciones. Melek, siento oírme así. Lo lamento. Hablaremos cuando regrese de mi viaje. Hasta que vuelva, cuida bien a Zainep y a mi madre. No te preocupes por ellas. No te preocupes. Estaba pensando que a Murat le gustaría que hiciéramos algunos cambios en la mansión, alegrar un poco el lugar. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, las cortinas. Son anticuadas y oscuras. Tal vez podemos poner algo más moderno, más alegre. Podemos decidir eso cuando Murat vuelva. Confío en su buen gusto, Melek. Y Murat siempre ha confiado en mi buen gusto. Tengo un par de cosas en mente. Si podemos hacerlas antes de que regrese, será una linda sorpresa. Murat y yo pensamos igual. Iré por un café. ¿Le traigo uno, señora? No, muchas gracias. Estoy bien. ¿De nada? ¡Catice! ¿Por qué comenzó a actuar como si fuera la señora de la casa? Solo porque pasó una noche con Murat no significa que será la dueña. La bajaré de ese pedestal. No puede ganar este juego. No mientras esté yo aquí. Nos vigilan. Ay, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? El tiempo corre. Si no me localizan, más sospecharán. Y serán muy hostiles. Enciende tu teléfono y llama al event como si nada. Dile que te quedaste sin batería. ¿Pero qué le diré si me pregunta dónde estoy? Solo trata de actuar. Seguiremos el juego hasta el final. Dile que viniste, que me extrañabas y que estamos juntos en la casa. Sí. Creo que es la mejor forma de hacerlo. No puede ser, ¿no? ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Qué tonta soy! Cuando le estaba dando la información, le dije al event que te verían un par de horas para que él no sospechara y pudiera venir a hablar contigo. Me parece muy bien. Porque él vendrá directo a buscarte. ¿Qué haremos cuando el event toque la puerta con toda esa ira, Furkan? Mientras el event viene, lo reportaremos con la policía. Llamada de Fijen. Fijen. Hola, Levent. Mi teléfono se descargó, así que acabo de encenderlo. Todo está bien, Levent. Y bueno, yo estoy aquí con Furkan. Ahora está en la ducha, así que aproveché para llamarte. Me dijo que ya terminó con Ela, así que puedes estar tranquilo. Muy bien. Gran trabajo. ¿Ese es el cielo? ¡Qué lindo! Dibuja del otro lado que está en blanco. ¿Cariño? Muchas gracias, mamá. Como me terminé mi café, podemos jugar un poco. ¿Quieres, Zeynep? Zeynep, ve a tu habitación. Enseguida voy contigo para cambiarte. Sí, mamá. No tardes. Está bien. ¿Qué crees que haces? ¿Ahora te preocupas por ella? ¿Pero qué te pasa? ¿Piensas que sigues teniendo la misma autoridad en la casa? Además, Murat me encargó a su hija. No lo olvides. No estás hablando en serio. Yo estoy aquí. No dejaré que nadie cuide de Zeynep. Ay, perdón, pero ¿quién crees que eres? Que te quede esto muy claro. Tú eres la que no puede acercarse a Zeynep sin mi permiso y menos tocarla, porque no lo permitiré. ¿Entiendes? Ay, vaya. Nunca había visto tanta audacia en ti. Caminas por aquí como si fueras la mujer de la casa y sabes bien que no puedes decir nada. Además, sigues actuando como la madre de Zeynep, pero no lo eres. Ahora, no eres nada. Tienes que entender que no eres nada ni nadie para Murat ni para Zeynep. Estás muerta para los dos. Estás olvidando algo. Yo soy la tía de Zeynep. No olvides que su madre era mi hermana y nadie podrá cambiar eso. Sin importar qué hagan, seguiré siendo su tía, aún después de que me muera. Nazli. Ya estás muerta. Al menos para Murat. Me temo que nada de lo que digas hará la diferencia. No puedes engañarte por mucho tiempo, sin importar lo que digas. ¿Entiendes? Espero que tengas una buena vida. Adiós. ¿A dónde vas? Sé todo sobre tu plan, Melek. Y se lo diré. Falsificaste los documentos y también me tendiste una trampa. Lo sé todo. También falsificaste mi diario. Y no puedo esperar a que todo lo que has hecho se te regrese y lo pagues como se debe. ¿De qué estás hablando? ¿Qué documento, Nazli? ¿Trampa? ¿Ahora intentarás engañar a Murat con eso? Se terminó. Ya no le interesas. Eres una mujer enferma y mala. Nadie podrá cambiarlo. Pero cavas tu tumba y cuando menos te lo imagines, caerás en ella. Murat sabrá la verdad y entonces será a ti a quien eche de la mansión. Prepárate para lo que viene. No sabes de lo que soy capaz. Nadie va a creer tus locuras. Ya veremos quién se va. Me dará gusto verte en la calle. Ya veremos. De acuerdo. Mamá, me gustaría hacer un dibujo muy grande de mi papá. Así lo sorprenderemos cuando regrese. ¿Qué pasa? ¿Qué no te gustaría que dibujemos a mi papá? Por supuesto, sí. Tú empieza a dibujar y en un momento te alcanzo. ¿De acuerdo? Está bien. Acaba de llegar. Vamos. Será como lo hablamos. Y no quiero que haya equivocaciones. Sí, entendido. Vienen para acá. No esperaba que las cosas estuvieran tan mal. Hablaré con Murat y se lo diré todo. Probaré tu inocencia, hija. No puedes hacerlo ahora. Murat salió por negocios. A España. Además, eso ya no tiene importancia. Aún así, hablaré con él. Trataré de aclarar las cosas con él. Murat no me cree, papá. No escuchó nada de lo que le dije. No sé si querrá escucharte. Creyó tanto en las mentiras de Melek que no piensa otra cosa. ¿Melek? ¿Segura? ¿Está detrás de todo esto? No puedo probarlo. Pero nadie más haría un plan tan elaborado. Además, ¿quién más haría esto? Ella empezó a actuar como la esposa de Murat. Ah. No estaba equivocado. ¿Qué viste? Dime. Melek, antes de la boda, hablaba con Rusten en el jardín. Parecía que negociaban. Pero pensé que no había visto bien, así que entré a la casa. Entonces, te puso una trampa con esa basura. ¿En verdad, papá? Así es. El helicóptero lo espera. Está todo listo. Sube. Bienvenido, señor. Gracias, capitán. Buen vuelo. Bienvenido, señor. Gracias. Gracias. ¿Señor Mehmet? Bienvenido. Disculpe, pero tengo malas noticias, señora Nasli. ¿En serio? ¿Sucede algo malo en la compañía? La señora Sude no se encuentra, y yo no sé mucho sobre el negocio. Esto no es sobre el negocio. El helicóptero en el que el señor Murat viajaba a España... No lo entiendo. ¿Cómo sucedió? Lo lamento, señora Nasli. ¿Cómo que lo lamenta? ¿Cómo que no sabe de él, señor Mehmet? Es que están fuera del radar. No hemos escuchado de ellos, así que no sabemos en dónde están. Pero... Pero... Pero no dejaremos de buscarlos. Los vamos a encontrar. ¿Murat? ¿Murat está muerto? ¿Qué le sucedió? ¿Murat murió? ¡Contéstame, ya dime qué le pasó! Tranquila, señorita. Aún no sabemos nada con certeza. ¿Y por qué no lo pueden localizar? Si no está muerto, entonces ustedes lo deberían de saber. Es muy pronto para decir algo definitivo. Se lo prometo. Si sabemos algo, les diremos. Sé que es difícil. Pero lo único que podemos hacer por ahora es esperar. Yo les avisaré en cuanto sepamos algo. Hasta luego. No! 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 Murat murió. Murat está muerto. Murat. Murat, Murat no puede estar muerto. Esto no puede ser. No. 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 ¡Mamá! Zeynep. Murat no puede estar muerto, no puede ser. Murat murió. Melek no, Melek te lo suplico. Murat murió. Mira, Zeynep no puede saber de esto. Por favor, tranquilízate, Melek, que ya no puede saberlo. Murat murió, entiéndelo. Por favor, no. No hables, no hables. ¿Qué voy a hacer ahora, Murat? Policía. Oye, ¿qué te pasa? Me humillaste frente a la chica. Solamente consideralo un pago, a cambio de lo que hiciste. ¿Cómo que un pago? ¿Qué te hice yo? Tú dijiste que me acercara a Isée, me lo pediste, ¿se te olvidó? Tú querías que estuviera cerca. ¡Ah! Pero no me he olvidado del ratón. Yo no olvido fácilmente. Así que al ver una oportunidad para vengarme, simplemente la tomé y ya. Entonces me voy. ¿Oíste bien? Ahora ya ni siquiera voy a acercarme a ti, Rustem. Y que te quede claro que tus amenazas ya no me importan. Mírate, hablándome de esta forma. Vas a estar ahora solo, Rustem. Búscate a alguien más que haga el trabajo sucio. Si es que puedes, claro. Ah. Regresa aquí. Ven. ¿A dónde crees que vas a ir? ¿Tienes ganas de mudarte con Isée, la celebridad? ¿Ahora vas a vivir en un vecindario de lujo? Con Isée no. Ella me dejó por tu culpa. No quiere volver a verme. Me lo dijo. Pero no me quedaré contigo. Es el fin. Mírame, Ramo. No puedes irte así. Porque no tienes a dónde ir. Gran sorpresa. Así que no te vas. Me voy a ir, sí. Iré a Países Bajos en dos horas. Ya déjame en paz, ¿entendiste? Yo ya no voy a hacer nada de lo que tú me pidas. ¿Vas a dejarme? Sí me dejó. Bueno, Ramo, supongo que siempre fuiste un alma salvaje. Se le acusa de homicidio involuntario, posesión ilegal de armas y de contrabando también, señor. Este no es el fin. Arruinaré a ambos. Tardo temprano, Ela será mía. No van a poder quitármela. ¡Calla! Y no vuelvas a pronunciar en nombre de Ela. Vámonos. Todas estas acusaciones son falsas y nosotros somos inocentes. ¡Largo! Ay, al fin. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo para salir de esto. ¿Eso fue todo? ¿Somos libres? Somos libres, Ela. Ya no tenemos que preocuparnos por esto. Voy a lavarme la cara. Estaba tensa. ¿Qué opinan si les preparo algo de comer? Algo delicioso, ¿qué les parece? Sería increíble. Eso haré. Te amo tanto, Furkan. Y yo a ti, mi amor. También te amo. Esto es lo que yo quería mostrarte, mamá. La verdad sí me quedó muy bien. A mi maestra le gustó mucho y me dio una estrella. Mamá, ¿sí me estás escuchando? Claro que sí, mi vida. Déjame ver. Es muy lindo. Sí es hermoso. Además, hoy tenían mi comida favorita en la escuela. Yo me comí dos platos. Así se hace. Será el día del juguete. Y no sé qué llevar a la escuela. ¿Crees que debería llevar una muñeca? ¡Ah! ¡Mira, mamá! Papá me reparó este. Íbamos a cambiarle las baterías, pero él se las cambió desde antes. Esto no puede suceder. No puede estar muerto. Papá sabe arreglar todo. Siempre repara mis juguetes averiados. Pero de hecho no puede haberair. Hay atrás. No. No puede ser, Murat. No terminaría así. Esto no puede ser. Vas a volver a casa. Sé que volverás. Estoy segura de que volverás con tu familia. Sí estoy segura. No me interesa que me odies. Solamente quiero que vuelvas. Solamente quiero que estés bien. Y es que si algo malo te pasa, Zeynep no podría lidiar con eso, Murat. Debes volver. Tienes que volver y estar con tu hija, por favor. Tienes que volver a casa. ¿Cómo está, jefe? Me dejaron ir. Tuve que convencerlos para que me dejaran verlo. No. Lo siento. Yo era quien tenía que estar ahí. No entiendo. Desearía poder hacer algo. Ya no te preocupes. Saldré de aquí pronto. Eso te lo aseguro. Claro que va a salir, jefe. Yo voy a hacer todo lo que haga falta para sacarlo de aquí. Ya verá. Encontraré a los mejores abogados de todo el país. Usted no se preocupe. Ella, obsérvala muy bien. Quiero saber sus movimientos. Sí, no se preocupe, jefe. Le avisaré de cada movimiento suyo. El imbécil de Furkan va a pagar. No se escapará. Le aseguro que yo mismo lo enviaré a prisión y pagará por todo. No hagas nada. No hagas nada que yo no te indique, ¿entiendes? Está bien, jefe. No haré nada que usted no quiera. Ahora ya vete. Conseguiré un teléfono. Y viene el día de las visitas. Sí, no se preocupe. Aquí estaré siempre que pueda. Nos veremos pronto, jefe. Este lugar es hermoso. Pero creo que es hora de volver a casa o se van a angustiar. Ah, es cierto. Lo había olvidado. Aunque... podemos regresar. Claro. Llamada de Melek. Contesta. Dime, Melek. Melek. ¿Qué? ¿Qué dices, Melek? Furkan, ¿qué pasó? ¿Eran malas noticias? Murat. Zeynep. Tengo que ser fuerte por Zeynep. Cálmate, Nazli. Cálmate. Nazli. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el señor Mehmet? Hija. Mi amor. Murat. Algo horrible le sucedió. Estoy hablando en serio, Aizé. Es que el helicóptero en el que iba Murat se estrelló. Entiendo. Está bien, Melek. Pero todavía no hay nada que confirme lo que piensas. No, Aizé. Dijeron que todavía no han podido localizarlo, así que dudo que siga vivo. Linda, pero el señor de la compañía, el tal Mehmet dijo que todavía lo están buscando. Calma. Todavía no pienses lo peor, ¿sí? Justo cuando era todo mío. Tuvo que pasarle esto justo cuando empezaba a odiar a Nazli. Melek, no hables de él como si estuviera muerto. Aizé. Dudo mucho que haya sobrevivido al accidente y no se sabe nada de él. Murat. Murat está muerto. Muerto. Amiga, tranquila. En un momento iré a tu casa a verte. Ya todo se terminó, Aizé. Murat. Murat y yo ya nunca podremos estar juntos. Porque él ya no está. ¿Qué le pasó a Murat? ¿A qué te referías con que no está? Contéstame, Melek. ¿A qué te referías con eso? Perdón, señor Azude. No lo decía de esa manera. Siéntese, por favor. No me voy a sentar. Quiero que me expliques qué está pasando, Melek. Malinterpretó lo que dije, señor Azude. Acabo de escucharte. Dijiste que Murat no está. ¿A qué te refieres? Señor Azude, mire, lo siento mucho. Murat. Murat se accidentó en su helicóptero. No. ¿Qué? Por favor, dime cómo está mi hijo. Melek. Melek, ¿quién te lo dijo? ¿En dónde está ahora? Contéstame. ¿Dónde está Melek? ¿Dónde? Señora Azude. Señora Azude. Señora Azude. Él tiene que volver con su familia. Murat volverá. No dejará a su hija. ¡Ayúdenme! Señora Azude. ¡Ayúdenme! Melek. Voy contigo. Hadise. No, tú quédate. Tú, tú quédate con Zeyne, por favor. Cierra las puertas, que no escuche. Está bien. Eh, ¿me dejas dibujar algo contigo? No lo sé. Tal vez eso. Sí, claro. Puedes dibujar ahí. Está bien. Entonces yo lo voy a colorear justo de esta manera. ¿Qué sucede? Hace rato estabas feliz, Aynep. Me gustaría estar coloreando esto con mi mamá. Ya la extraño mucho. Ah, ¿te parece si le digo que venga a verte? Quiero ir yo. Además, mi papá no me ha llamado y también lo extraño. Supongo que mi mamá también lo extraña mucho. Eh, ¿y no quieres enseñarme a jugar ajedrez? Tú lo juegas en la escuela. Ah, déjame... Encontrar el tablero. A ver... Aquí. Ah, veamos por aquí. Parece... Ah, encontré el tablero. Oye, Aynep. Hijo, hijo mío, por favor, que no te haya pasado nada. Hijo, ¿dónde está? Quiero saber. Díganme que esto es mentira. Esto la va a ayudar. Es medicina. Señora Sude, tranquilícese, por favor. Mire. Respire hondo. Todavía no hay nada seguro. Tranquila. Tranquila, señora Sude. ¿Mamá? Zeynep. Zeynep. ¿Por qué están todas aquí? ¿Por qué la abuela está acostada? ¿Está bien? Linda, eh, tu abuela estará esfriada y no debes entrar a la recámara hasta que se recupere. Oye, abuela, no te preocupes. Mi papá te llevará al doctor cuando regrese. Ven. Vámonos. Ay, mi pobre nieta. Primero ella perdió a su madre y ahora a su padre. Solo espero que esté vivo, por favor, por favor, por favor. Por favor. Mi vida, mira, tu abuela te puede contagiar. Será mejor que no salgas de tu recámara, por favor, mi amor. Sí, mamá. Pero pronto se va a sentir mejor, ¿verdad? Prométemelo. Te lo prometo, mi vida. De verdad. Oye. A veces me preocupa que algo les pueda suceder. Ay, yo pensé que ibas a enseñarme cómo jugar ajedrez. Oye, que la niña no salga de la recámara y será mejor que coma aquí. Por favor, Gul. Ah, por supuesto. Lo bueno es que tenemos muchos juegos y podemos jugar hasta que se quede dormida. Gran idea. ¿Les parece si me uno después a jugar también? Sí, quiero que juegues con nosotras, mamá. Bueno, prometo que no saldré de mi habitación. Estaré aquí jugando sola con Gul. Mamá, deberías preparar una sopa para la abuela. La que le preparas a mi papá, haz esa. Eh, vamos, saliste el tablero. Yo seré las blancas. Muy bien. Yo voy a preparar la sopa, ¿les parece bien? No se preocupe, señorita Semre. Estaremos aquí jugando. ¿Aún no hay noticias de Murat? ¿Cómo están? Están devastadas. Zeynep, Zeynep no sabe, ¿verdad? No puede… No, no sabe. Nazli hace lo posible para que aún no se entere. Nazli. Furkan. Melek me dijo… Me llevaré esto. Lo siento, es increíble. No sé qué puedo decir. ¡Cuidado, Nazli! ¿Estás mejor? Quizá deberíamos entrar, será mejor que te sientes. No, estoy bien. Estoy bien. La señora Sude… Se desmayó cuando se enteró de la noticia, la verdad no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Su corazón no está bien, Furkan. Yo espero que muy pronto reciban buenas noticias. Lo sé, sé que no está muerto. Y que va a volver. Voy a ver a la señora Sude. Está bien, me quedo a acompañarla. Nazli, ¿te sientes mal? Estoy bien, no se preocupen. En serio, estoy bien. ¿Estás segura? Sí, vayan, vayan. Vamos. No te preocupes, Nazli. Él regresará a casa. Sé que regresará tarde o temprano. Lo sé, Yusuf. Lo sé. Donde o se nhiều ha Jason. Donde tu ? etiá, te uno de los piensos. Yo vivo. Cuéntame. El sino mas Всемil. Donde tu ? Donde tú khas ghez step выглядеть. Tenemos una pequeña 계� rememberedиях, pero no hay pas en truco. que va a trabajararigu Situation. Esa el centimetrano con la NASA… No te pasó nada, estoy segura, Murat. Murat, regresarás. Estarás de vuelta con nosotras. ¿En dónde estás? Regresa para que nos sentemos a la sombra de este árbol de nuevo. Y que me cuentes tus cosas, problemas, lo que sea. Tú siempre confiabas en mí. Tenemos tanto de qué hablar, aún hay tantas cosas que quiero decirte. Mi tía manda sus mejores deseos. Está ahí por si la necesita. Gracias, gracias, Furkan. Recién hablamos por teléfono. No entiendo cómo está pasando esto. Solo mira cómo estamos. Solo mira lo desesperadas que estamos todas aquí. No diga eso, señora Sude. Aún no hay nada seguro. Ya verá que nos darán buenas noticias. Yo no sé qué haré si mi hijo no sobrevivió a ese accidente. Es que no logro imaginármelo ahí angustiado. Y solo durante esos últimos momentos no puedo. Tiene que ser fuerte. Hágalo por Zeynep y no ponga en riesgo su salud. En serio, en estos momentos, tiene que ser fuerte. Por favor. Piensa en su nieta, se lo ruego. Señora, no se deje llevar. Yo sé que él está bien. Mire, volverá a ver a Zeynep. Estoy segura. Mural va a regresar aquí. También créalo. Si todos lo creemos, se volverá realidad. Ya verá. Solo míranos, Melek. Solo míranos. Tal vez todo esto está pasando por todo nuestro odio. Todo por ti. Pero por mí también. Todo por el odio que nosotras traíamos a esta casa. Es cierto. Murad y yo ya no... No estábamos en los mejores términos. Y eso me duele todavía más. No entiendo cómo pasó, Nazli. No lo comprendo. Es que tú y Zemre... Es una terrible noticia. Lo siento mucho. ¿Y por qué lo malinterpretó? Es que Murad creyó que tú estabas haciéndolo todo solo por venganza. Cuando yo estaba asimilando lo de Zemre, él solo me culpó. Se distanciaba cada vez más y me dolía. ¿Cómo me dolía? Es que tienes que creer en la persona a la que amas. Ya no importa. Lo que quiero ahora es que Murad regrese a casa sano y salvo. Lo demás no importa. Ah, déjalo, yo me encargo. Tú regresa a ver a la señora Sudi, porque no quiero que ella se quede sola. Estaba con ella, pero dice que ahora quiere estar sola. Y Zeynep está bien. Ha estado jugando con Gul, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Cómo pudo él pensar que te querías llevar a Zeynep? ¿Tú no serías capaz de planear algo así? No hay forma de que eso se le haya ocurrido a él. Debió haber tenido razones que lo hicieron pensar eso. Admiro mucho su amor. Porque eso es lo que los ha mantenido juntos. Así que abrácense. Nunca dejen que se interpongan. Que nadie se interponga en su felicidad. Ustedes sigan amándose todos los días. Al final del día se darán cuenta que eso es lo más valioso que tienen. Ya verán. Nazli. Nazli, mira, nosotros estamos contigo. Así que no estás sola. ¿Me escuchaste? Yo le dije que se fuera, Jatice. Le dije que se fuera porque sería bueno para él, pero ahora sé que debí decirle que se quedara. No diga eso. ¿Cómo iba a saber lo que iba a pasar? No se culpe, señora. ¿Necesita algo más? Dígame. No, Jatice. No necesito nada. Quiero que vayas a ver a Zeynep, por favor. No quiero que ella se sienta sola. Sí, claro, no se preocupe. Aunque Gul está con ella, no debe sentirse sola. ¿Y cómo está Nazli? Está en su habitación sola y llorando en silencio. No quise entrar para dejarla descansar. Jatice, ¿sabes dónde está mi teléfono? Puede que alguien me llame. Debo tenerlo cerca. Tráeme mi teléfono. Sí, señora. Jatice. Ah. Aquí está. Tráeme. Tráeme, por favor. No hay llamadas. No sé por qué aún no nos dicen nada. Yo solo quiero saber algo. Después de que te casaste con Zemre, esa fue nuestra primer foto. ¿Cuánto tiempo, furcán? ¿Eh? Ya te extraño. Es que veo a todos yendo a bailar, menos a ti. Supongo que es la vida de casado. ¿O me equivoco? Déjame decirte una cosa, amigo. Cuando encuentres a quien derrita tu corazón, no demores las cosas ni por un minuto más, ¿oíste? ¿O te arrepentirás? ¿De verdad? ¿Sabes, furcán? Yo supe que Zemre era la indicada. Desde la primera vez que la vi. Después de eso, todo pasó muy rápido. Ahora tenemos el nombre de nuestra hija. Déjame adivinar. Zeynep. Also, el nombre de nuestra hija. Lo hiciste. Tu hija se llamó Zeynep como siempre quisiste. Zemra se fue. Pero Nazli llegó. Regresa con ellas. No las hagas esperar tanto, amigo. Este lo acabo de preparar. ¿Quieres un poco? ¿Qué sentiste la primera vez que me viste? De hecho, estaba demasiado molesta. Aunque también estaba emocionada. Creo que mi corazón latió diferente. El mío también latió así. Por favor, nunca me abandones, mi amor. No me abandones, mi amor. Estás vivo. No te has muerto. Estoy segura. Sí, Nazli, estoy vivo. Pensé que me habías abandonado. Nunca te abandonaría. Morat. No te pases. ¡Suscríbete! ¡Ay, él es tan joven! Y si no sobrevivió, desearía que nos hubiera marchado de esta casa. Quisiera que nos hubiera subido a ese helicóptero. No perdamos la esperanza, Hatice. Hay que deshacernos de malos pensamientos. Miren, puedo sentir a Morada aquí. Él no está muerto. No estén tristes. Él va a volver. Se los aseguro. Yo se los aseguro. Mis motivos para seguir con vida se agotaron, Isé. No digas eso, Melek. Aún tienes a Sinem. Ya no la tengo. ¿De qué hablas? Su padre me demandó porque quiere quitarme la custodia de Sinem. Yo hice tanto para separar a Nasli y a Morada. Me esforcé lo más que pude. Y al fin estaba dando frutos. Pero sé que no has estado tomando tus medicamentos, Melek. Tienes que tomar algún tranquilizante, amiga. Ya, Isé. No lo quiero. No quiero medicinas. Escúchame, yo sí quiero sentir este dolor. Es mejor a no sentir nada. Por favor. Tomé. 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 Señora Sude. Yo no sé si esto significa algo para usted, pero... Murad está vivo. Me lo dijo en un sueño. No sé si usted vaya a creerme, pero sé que está vivo. Espero que me pueda creer. Sí, Nasli. No sabes cuánto espero que eso sea verdad. Porque eso es todo lo que yo quisiera. Solo lo quiero de vuelta. Lo único que ahora quiero es tener a mi hijo de regreso. Que regrese. Señora Sude. Hola, Isé. Si me disculpa, voy a ir a ver a los demás. Claro. Ven, linda. ¿Qué crees que estás haciendo? Contéstame. ¿Piensas que puedes engañarnos con esta actuación de niña buena? ¿En serio? Explícate, porque en serio no te entiendo. ¿Cómo puedes darle esperanzas a la señora de esta manera? Ah, también quieres aprovecharte de la muerte de Murad, ¿verdad? Suficiente, ya cállate. Nos pueden escuchar. Engañaste a Murad. ¿Y ahora también quieres engañar a Sude y quedarte con esta mansión? ¿Eso es lo que tienes en mente? Bien. ¿Qué harás cuando llegue el cuerpo de Murad? ¿Qué vas a decirle a Sude cuando vea el cuerpo de su hijo? ¿Cómo vas a engañarla? Mírame. Ya deja de decir que Murad está muerto. Él no está muerto. No lo está. Va a regresar. Lo sé.